Conductores de vehículos cisterna que transportan combustibles se unen a la protesta que se adelanta por parte del gremio de minoristas, quienes desde ayer decidieron entrar en cese de actividades. Los transportadores manifiestan que el cambio de las normas ahora para suministrarse en Cúcuta les amerita más gastos en dinero y tiempo en medio de sus labores. La vía es muy mala, tenemos mucho peligro, porque nosotros desde que salimos de Cúcuta, todo el camino sin señal, han habido muchas amenazas, han quemado vehículos, han robado muchos carros de combustible, se los desaparecen, entonces, y para completar el combustible nos lo subieron 500 pesos en galón, entonces es muy complicado trabajar de allá así. Nosotros la protesta que tenemos es porque queremos seguir trabajando de Bucaramanga, para cuidar nuestra salud, nuestra vida. Lo único que exigimos es eso, que nos sigan dejando trabajar en Bucaramanga, es buena la vía, como les repito, y no tenemos ningún peligro. Bueno, este cambio de lugar para el devastecimiento, bueno, obviamente de combustible, le genera a ustedes pérdidas económicas, ¿no? Sobre todo también en el desgaste de vehículos, en el tiempo de ir a Cúcuta, volver nuevamente a Ocaña. Exactamente, claro, sí señor, porque el desgaste de los vehículos, por lo menos en cuestión de la vía, demasiado malo. Eso uno vive dañando llantas, rompiendo hojas por la cuestión de la vía. Pero más que todo el peligro, el peligro más que todo, hay mucha amenaza, que cada rato, ¿no?, que en tal lado se llevaron un carro tanque, que ahí están atravesados, entonces es complicado. Los conductores tienen organizado realizar un plantón pacífico en el municipio de Abrego, Estación de Servicio, en Laguito, y así se agilice la socialización de los términos presentados.